¿Cómo? Este es el primer naranja. ¿Cómo? Este es el primer naranja. Me dio que sí. ¿Cómo está? ¿Grabia? ¿Que sí o que no? Que sí. Girl, you know I need your body. Should it come my way? . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!